hola hola rapicos nuevamente por acá compartiéndoles un gameplay esta vez me vine así como con un traje nuevo no es de mi gusto pero pues me quería venir diferente y pues nada nos venimos con la km pero hay que super buena este team tiene una suami en su época era súper buena pero pues de ahorita 9 etc 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 la mayoría de trabajo de esta y dos con ametalladoras bueno rapicos vámonos para acá para la antenilla y vamos a ver qué tal nos va en esta parte porque andamos piecitos andamos manquitos a ver buscamos por acá antes de llegar y para puchar si ahí había uno i i i ufa tiros a la izquierda y i i i i i i i i i mu 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 cerquita ahí está anda saltando pues con marihuella por todos los containers vamos a ver si le alcanza desde acá a ver a ver me tapa la vista me rebota me rebota a ver epa no ay pero si me voló la placa a mí este bellaco no como diablos a ver aquí si logro pues es que no sé ni cómo acomodarme me voy a acostar aquí a ver ay ay será que me acuesto aquí a ver es que me tira la cabeza este pelado epa o sea yo estoy súper expuesta aquí a que otro me pegue a que otro me pegue pues un balazo descuidada o este me definitivamente pues tenga pues los pantalones y salga así con su pecho peludo a matarme ay sobre todo el pecho peludo de estos avatars son todos barbilampiños a ver a ver el de la 249 el de la M249 está cerca está cerquita acá está papi tocó por la espalda ay ay pero como no lo voy a matar ahí ay ay pero que pasó mi negro ahí está ahí está ahí está ay muerto ráfico muerto muerto al capone tenemos el reto de curarnos de en 500 de salud acá anda otro por acá anda otro muerto jejeje muerto muerto puros calvitos pero pues nada es dark ball vamos a curarnos porque nos nos iba pegando como como duro y pues nada aprovechar mientras está el retecillo ese bueno otra vez acá para la antena no tengo ningún detector como para y es que ninguno de estos ratitos tenía detector a ver mientras nos 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 si no que nos 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 A ver No escucha Está super bravo Amenaza Raticos Amenaza Ay María Mire como nos curamos aquí O sea para llegar a 500 BZ A ver Mejor dicha más curada para donde no Ahí en un momentico 243 247 Ya estamos aprovechando Mejor dicha el reto para desperdiciar Todo eso Bueno Raticos Vamos con una amenazita por acá Estrenando pues el nuevo traje Le quitamos La M249 Al tipo A ver a ver Vamos pues Vean con esa pompa pues Súper pesada Con esa ametralladora Saltanera Epa Epa Nos metemos una cofeína A ver si Alcanzamos Aquí nos robó el drop Porque va súper mamada O sea Va cansadísima Esta rágica A ver A ver Él sabe que nosotros Lo vamos persiguiendo Mejor dicho Él está corriendo pues Como loco A ver A ver A ver A ver Otra cofeína Pero siento que Siento como que Si no avanzara Como que El ritmo fuera pues El mismo No sabe No sé Eso debería darle como Como una súper velocidad Extra Con esa cafeína Ese trocecito Como que No me gusta mucho No Parece que se me va Ya viene la radiación El de la 249 De la M249 Epale Jejejeje Ay pucha Ay we Se fue Caramba Se nos fue Y pues nada Lógicamente Hicimos lo imposible Pues para alcanzarlo Y metimos dos de cafeína Y ni así Y ni así Esta Rafica Iba súper pesada Él iba celebrando pues Que se llevó el droga Y que Que la amenaza No se la pudo pues Quitar Y pues nada Raficos ¿Qué tal El nuevo traje ¿Les gustó? ¿No les gustó? Vamos A ver ¿Cuántos tiros A la cabeza? Ay Ni que hubiera yo Pes Ay Dios mío A ver Bueno Bueno ¡Ay sí! Tres tiros A la cabeza Raficos Ay no Pero imagínense Eso tan bonito Miren mi traje Así como todo Ah Desviado Tres tiros Tres tiros Gracias.